Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por su favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide. Ella es la número uno, Joaly Ruiz. Y aquí está la número dos, Anaís Reyes. Si quiere votar por ella en el Open Talent Show de Puerto Rico, gana, entra a telemundopr.com. Aquí está la número tres, Nachali Vázquez. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por su favorito. ¿Quién ganará en el día de hoy? Llegó el momento de sorprenderlos a todos igual que a mí. Llegó el momento, señores y señores, del Mago en sí. Mago, buenas noches, como siempre. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Ale. Mago. Estamos ready para hoy. ¿Qué vamos a desaparecer? ¿Qué vamos a picar? ¿Qué vamos a hacer? Mira, Ale, hoy vengo con algo curioso, algo interesante. A mí me gusta mucho. A la misma vez, es un desafío para mí. Te voy a enseñar ahora. Traje tres sedas, tres pañuelos. Los vamos a poner en un tubito de cristal, completamente transparente, libre. Y quiero soplar al aire los pañuelos y que en el aire los pañuelos se amarren. ¿Qué? Tú sabes que si tú fueras a coger un pañuelito de otro y lo fueras a amarrar, pues cogieras dos extremos y les haces un nudo, lo pasas por entremedio, lo amarras y después bajas al otro extremo y amarras. Pues yo no quiero pasar ese proceso, lo quiero hacer con magia. Entonces, pero igual me tomo el riesgo porque solo tengo un tiro. Es como que yo voy a soplar los pañuelos, salen volando y se tienen que amarrar de una. En el aire tú vas a amarrar los... Los tres pañuelos. Los tres pañuelos. Los tres pañuelitos. Adolfo, eso no puede ser. Yo voy a tratar, yo voy a tratar. Mira, Alex, traje los pañuelos en un saquito. Es que eso es hasta imposible. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero de eso se trata la magia. Mira, Alex, puedes chequear, son tres telas. Fui tempranito hoy, busqué tres telas. Dos son de este colorcito bonito, me gustó, violetita. Claro. ¿Ves? Los puedes examinar. Es bien importante que el público no piense que tienen imanes en las esquinitas. Mira, que los imanes están pegados esta semana. No tienen nada. Y el amarillo también, también está bonito. Aquí. Ok, Alex, entonces ya el público sabe que tú los examinaste. No tienen nada. Entonces un tubito de cristal, si la cámara puede hacer de pronto... ¿Ves? Ahí que se vea transparente. Déjame ver, déjame ver. Mira. Ah, ahí. ¿Ves, Alex? Es que no se ve nada. Alex, si quieres tú mismo coge y enséñalo en cámara para que ellos vean que tú lo tienes en la mano ahí y que no se ve eso. Ahí está. ¿Vieron el iris del ojo? Ahí la gente puede ver claramente que no se esconde nada dentro del tubito de cristal. El iliólogo, mira, para que me lea el iris. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se ve? Ojo. No, hermano. Mira, tengo alta la grasa. Ahí está. Bueno. Mira, Alex, fue sencillo. Voy a empezar con el amarillo. Voy a ponerle el amarillo dentro. Que se ve ahí, claro, que voy metiendo el pañuelito amarillo. Que tú, que los tres pañuelos se van a amarrar en el aire. En el aire, en el aire. Mira, mira, te explico. Yo lo voy a ir metiendo para adentro. No puede ser, esto no puede ser. Lo voy a ir metiendo para adentro. Mira, Alex, lo saco por aquí, por el extremo. Ahí está. Y aquí está. Se vea claro. ¿Sí? Entonces, Alex, pañuelo violeta. J.D., yo no puedo creer esto. Este espectáculo, pero vamos a ver. Para mí que no va a salir. Yo entiendo que no. Estamos apostando aquí los muchachos. Mira, J.D., dime. Si eso se amarra ahí, ¿qué pasó? Yo me voy de aquí en motora. ¿Te vas a poner abajo en la escuta? J.D., ¿qué? Me voy en motora. La preparo. Feli, me voy en motora. Si esto sale, me voy en motora porque es que no te lo puedo creer. Lo voy a hacer, mira, lo voy a hacer incluso para que... Me voy en motora. Para que el público no se confunda si son dos violetas, lo voy a hacer con uno nada más. Uno amarillo y uno violeta. Mira, los dos dentro del tubo. Sopla al aire y en el aire los pañuelos se amarran. Voy. Una. No me digas. Dos. Me voy en el aire. Y tres. No. ¿Qué? Y ahí se soltó el nudo, pero pudieron ver cómo se amarró en el aire. Mira ese aplauso. Gracias. ¡Guau, el mago! ¿Cómo lo hizo? Me voy. Está difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? No puedo creer esto. Me voy, me voy. ¿Qué es eso en serio? ¿Qué te vas en el escuta? Me voy, me voy. Mira, esto tira duro. Mira, está seguro. Cuidado que eso corre duro. Bueno, me voy para las piedras, me voy para las piedras. Mira, no te vayas. No te vayas, mi amor, el baile. Mira, no te vayas. Ah, espérate, que nos queda todavía algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, no, pero espérate, Uri, que nos falta todavía un segmento. Es que no, vamos a regalar la planta. Voy a regalar la planta. Espérate, que vamos la planta, Yeddy, espérate. Sí, no te vayas. Yo pensaba que ya era las ocho y cinco. Vamos, la planta, Yeddy. Comiencen a llamar desde ahora que te puede llevar esa planta de tuplantapr.com, 641-2178, 641-2178. Tengo esa motora ahora y yo quiero regalar esas motoras que están brutales, Yeddy. También quieres regalar la motora también. Está nítida. La scooter. La scooter. La scooter eléctrica. Bueno, pero ahora nos vamos por el inverte. Gracias a nuestra buena gente de tuplantapr.com. No sufra los vagones. Este 2022 que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete. Es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar, un palo para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Esta es la batería chiquita. Oye, te prende la nevera, la máquina de apnea del sueño. Tú puedes dormir al lado de ella porque no hace ruido, no tiene humo porque es que no usa gasolina ni aceite. Así que puedes llamar ahora mismo y llevarte, ¿verdad? Y poder comprar esta batería al 787-251-3131 o entrar a tuplantapr.com. 641-2178. Primera llamada. Se va. Vamos arriba. Ayer se fue. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? María. ¿María de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. María, yo tengo 20 cajas. De la 1 a la 20. La 11. ¿La qué? 11. La 11. María, ¿con qué estás en tu casita ahí? Con mi maridito. María, la 1. María, la 2. María, las 3. No puede ser. Ni ella se lo cree. Ni ella se lo cree. Se fue de una. No lo puedo. Ni yo tampoco. Imagínate. Bueno, ahora te va a salvar de cualquier apagón. Puedes tener eso dentro de tu casa y conectar el abanico, el televisor para que no te pierdas Puerto Rico ganas. Mira, J.D. ¿Qué pasó? Esta motorita me la regalaron. Ajá. Y está brutal. Yo la tengo. Ajá. ¿Dónde es que la puedo conseguir? Bueno, ese scooter también está en tuplantapr.com, en la página. Eso es un scooter que corre hasta 30 millas por hora. ¿30 millas? Es eléctrica. Es eléctrica y tiene una fuerza. Sí. Tuplantapr.com, J.D. Está en tuplantapr.com, ese scooter. Tiene piso de madera y otro piso que es color negro. Mírala aquí, mírala aquí. Mira para allá. Yo creo que... ¿Qué hora es? Son las... También. Aquí. Yo creo que ya lo que falta es poquito. Yo creo que ya puedo ir para las piedras. ¿Tú te puedes ir para las piedras ahora? No, no. ¿Hasta dónde tú crees que puedo ir? ¿Hasta el peaje de agua? No llega hasta las piedras. Bueno, muchachos. Adolfo. Tengo una idea. Tienes una idea, dale. Sí. ¿Cuál es la idea? Mira. Ajá, ajá. Vamos a hacer esto. Tiene bocina. Tiene bocina y todo, papá. Tiene luces. Ajá. La semana que viene... Sí. Vamos a meter muchas de estas llaves en una tómbola. Me gusta. Ok. Se puede. Ya tenemos... Nosotros somos los únicos que hacemos los juegos en vivo. Ajá. El brainstorming. Metemos varias llaves en una tómbola. Lo estoy diciendo lentamente porque lo voy pensando. Ajá. Entonces, el participante viene, saca la llave. Ajá. Si arranca... Si la prende. Se la lleva. Metemos un par de llaves. Y por ahí mismo se va. Si me dice el número de la llave, cogemos la llave, sí. No, no, no. Ningún número. Ah, que coja la llave. Metemos esto en la tómbola. Ok. Y él coja una de las llaves. Le damos a la tómbola. Ajá. Sacamos la llave. ¿Y si es? Si enciende, se la lleva. Me gusta. Está bueno. Está bueno. Me gusta. Adolfo. Digo, esto no lo hablamos con los TuPlanta PR. Me imagino que van a decir que sí. Pero nada. Pero esta es mía. Adolfo. No, yo... Vamos a una pausa. Es esta misma. Vamos a una pausa. No, esta es la mía. Vamos a una pausa. Venimos ya. Yo voy a las piedras, pero viro rápido. Está bien. Córrela, córrela. Y que entren a tuplantapr.com y la pueden comprar desde ahora. Y se la llevamos totalmente gratis a la casa. Mira, se fue. Mira qué chula está. Para correr por la urbanización y eso. Espectacular. Tuplantapr.com. ¿Quién cierra esto? Espectacular. Mira. Pero se iba. Mira, dale, que no se ha acabado el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!